El grupo de caballería mecanizada número 18, Cazadores de los Ríos, se encuentra realizando operaciones de control y seguridad en apoyo a la Policía Nacional. Cabe destacar y mencionar que no se ha obtenido ningún tipo de inconveniente hasta el momento. Las actividades se han estado llevando con normalidad dentro de estos días que hemos estado realizando esta actividad de control en el día, tarde y noche. Adicional, cabe destacar que nos encontramos también realizando operaciones de control y seguridad frente al centro de rehabilitación social en la avenida Orillas del Zamora. Los mismos que estamos realizando dentro de nuestras competencias, el registro de salvoconductos, vehículos, para evitar cualquier problema dentro de la ciudadanía. El gobierno de todos